¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de Pyre, que es el nuevo juego del estudio independiente Supergiant Games, quienes son responsables por hacer super buenos títulos como Bastion y Transistor. Pero esta vez el estudio nos presenta algo distinto, algo que se asemeja más a un juego de deportes. Y después de haberlo jugado por más de 20 horas, hoy te comento por qué deberías comprarlo. El juego toma lugar en un universo místico, donde un grupo de forasteros viven exiliados del mundo tradicional. Su única chance para redimirse es viajar por múltiples escenarios para cumplir lo que se llaman RITOS, que son una especie de deporte mágico donde los jugadores deben tratar de pagar la llama del equipo contrario usando una esfera mágica. Así que más o menos es como si fueras el director técnico de un equipo de baloncesto formado por mercenarios que van de gira por varias ciudades para jugar contra otros equipos. También hay pequeñas decisiones que tienes que tomar que pueden concederte ítems importantes o alterar la moral de todo tu equipo. A lo largo del viaje te vas encontrando con diferentes personajes que se unen a ti y cada uno tiene una personalidad bastante marcada. Tanto por el increíble arte, los sonidos, la música y los excelentes diálogos, se crea una fuerte imagen mental de cómo es cada uno de los jugadores. Lo interesante es ver cómo toda esa personalidad se ve reflejada en el campo del juego y automáticamente vas haciendo tu lista de favoritos para tener mayor chance de ganar. Y voy a tratar de explicarles el juego lo más rápido que pueda. Es un juego de 3 contra 3 y tienes que saber muy bien las habilidades de cada personaje. Tu objetivo es llevar la esfera a la llama del oponente y también tienes esta aura que cuando toca al enemigo lo hace desaparecer. Pero tienes que saber muy bien cuáles son las fortalezas de cada personaje, como por ejemplo este corre bastante rápido y puede saltar, pero solo hace 20 de daño. Y cuando encestas, ese personaje ya no aparece en la siguiente ronda. En este caso tengo este otro personaje que se mueve mucho más rápido, que es el Matizo. Y a pesar de que es mucho más fácil esquivar a los enemigos, cuando encestas la pelota solo hace 15 de daño. En contraste, tenemos a este personaje, Jodariel, que es el más pesado, que hace un montón de daño y como ven su aura es súper grande. El único detalle es que como ven se mueve súper lento. La ventaja es que si agarras y logras encestar la pelota hace 30 de daño. Entonces con eso tienes que manipular tu estrategia para saber muy bien qué cosa te conviene y también saber qué cosa va a hacer tu enemigo y es muy interesante. Después de cada partida obtienes puntos de experiencia para subir de nivel a tus personajes y obtener nuevas habilidades. Y cada vez que ganas una cierta cantidad de partidas, se te otorga el derecho de liberar a uno de tus jugadores. Lo interesante es que debido a la camaradería que se crea por todos los diálogos, a veces es difícil desprenderte de ciertos personajes sabiendo que vas a perderte de sus chistes y de su versatilidad en el campo. Debido a esto tienes que adaptar tu estrategia y aprender a jugar con todos los personajes, ya que para la última temporada te quedarás con solo tres tipos de héroe. Les tomará unas 20 horas completar la campaña, la cual tiene un montón de texto que leer que a veces simplemente dan ganas de omitir a pesar de lo bien que está escrito. Pero si desean pueden volver a comenzar la historia en una dificultad más alta y con algunas variantes que aumentan el riesgo de perder, pero incrementan el porcentaje de experiencia que obtienes. Pero el real valor de Pyre está en su modo multijugador. Jugar contra amigos es una experiencia completamente distinta y que cae más en el rubro de deporte electrónico. Tal vez me hubiera gustado ver un modo online, pero por ahora tu única alternativa es sentarte en un sillón codo a codo con tu oponente. Lo bueno es que Pyre es fácil de aprender y controlar, pero ofrece una variedad sorprendente de estrategia que harán que cada partida sea única. Hay muchas personas que me preguntan por títulos que se puedan jugar de forma local en una sola pantalla y siempre les recomiendo juegos como Rayman Legends, Nidhogg, Towerfall o Rocket League. Lo bueno es que ahora puedo agregar Pyre a esa lista. Entonces es un juego que se ve muy bonito, el soundtrack es genial y se ha convertido en uno de mis juegos favoritos cuando vienen amigos a la casa.